¿Qué hay amigos ganaderos? Hoy en este video les quiero decir la mejor edad para aceptar a los becerros así como también 4 formas de hacerlo y quédense hasta el final porque la número 4 es la mejor Yo soy Miguel y en este canal en Gramsen yo les enseño y les doy algunos tips para que tengan una ganadería eficiente y rentable Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para que cuando suba un nuevo video les llegue la notificación Como ya les mencioné el día de hoy les quiero hablar sobre un tema muy especial que son los destetes y hoy nos vamos a enfocar principalmente en los destetes de un rancho de cría en donde la vaca está determinado tiempo con el becerro hasta que se desteta Pero bueno, vamos a empezar por el principio y seguramente ustedes, algunos se preguntarán incluso ¿qué es el destete? Bueno, el destete es el acto de finalizar una lactación y en este punto vamos a separar el becerro de la vaca Entonces este es un proceso que se debe de hacer forzosamente y lo podemos hacer por diversos factores ya que el becerro ya llegó a la edad en donde se tiene que destetar En épocas de sequía probablemente la sequía está siendo muy dura como lo es en el norte de México y en algunas otras partes del mundo en donde las sequías son muy fuertes y tenemos que forzosamente destetar a esa vaca del becerro Pero bueno, simplemente la lactación es separar a la vaca de su becerro En el ganado de carne y en especial en estos ranchos en donde se crían los becerros para después mandarlos a un corral de engorda o a un corral de arrepastos, perdón Este es un evento muy importante ya que este es un evento en donde el becerro va a tener mucho, mucho, mucho estrés y esto, el estrés también nos provoca una baja en la respuesta inmune lo cual nos puede provocar problemas como neumonías, diarreas, infecciones bacterianas, infecciones virales una serie de complicaciones si el becerro al momento de estetarlo tiene mucho, mucho estrés Si llega a ocurrir que estos becerros tienen mucho estrés al momento del estete como ya les dije, se van a enfermar pero además de eso vamos a tener problemas porque vamos a tener que desembolsar algo que probablemente no teníamos pensado desembolsar como revisiones de médicos veterinarios, medicamentos más manejo de este ganado que se va a estresar entonces eso nos puede traer muchas complicaciones pero algo también muy, muy importante y que a veces no consideramos es la pérdida de peso Saben ustedes que el peso al estete en un rancho como estos de cría o de ganado de carne el peso al estete es muy, muy importante y de hecho es uno de los parámetros que nosotros siempre debemos de considerar en nuestro rancho y ya hemos luchado mucho por tener unos excelentes pesos al estete en nuestro ganado, en nuestros becerros para que al final de cuentas si hacemos un estete malo vamos a bajar de peso esos becerros y no nos va a servir de nada todo el trabajo que hayamos hecho antes y bueno, todo esto empieza desde hacerlo desde el momento indicado, en el tiempo indicado y esto les voy a decir cuando se hace en ganado de carne es un estete tradicional un estete normal esto sucede cuando la vaca empieza a bajar su producción de leche y al mismo momento el becerro ya puede aprovechar por sí solo todos los nutrientes y todo el alimento que le podemos proveer porque recuerden que el becerro al nacer no puede aprovechar el forraje ya que su rumen todavía no está maduro su sistema digestivo todavía no está maduro entonces el becerro necesita madurar su sistema digestivo y esto ocurre alrededor de los 6 o 7 meses de edad el becerro, entonces en ese momento la vaca va bajando su producción de leche y el becerro ya puede aprovechar al 100% el concentrado, el forraje que nosotros le podamos dar y que ya puede comer absolutamente solo sin la necesidad de la vaca de tomar leche en ese momento es el momento ideal a los 6 o 7 meses de edad y también algunos estarán preguntando si se puede hacer antes este estete y la respuesta es que sí el ejemplo lo tenemos por ejemplo en las vacas lecheras en donde el becerro al momento de nacer toma el calostro y se separa de la vaca y algunas veces ni siquiera se le da el calostro de esa vaca sino también se tienen guardados calostros de otras vacas pero bueno, ese no es el punto ahorita pero lo importante es que sí podemos hacer destetes antes por ejemplo en estos ranchos de cría de ganado para carne existe el destete hiper precoz que se hace alrededor de los cuando el becerro tiene 50 o 60 kilogramos de peso pero esto es muy muy importante muy estresante para el ganado es muy estresante para los becerros y las becerras entonces de parte de que es muy estresante y vamos a tener a lo mejor muchas enfermedades y muchos problemas el becerro se va a bajar mucho de peso y hay que estarle dando suplementos alimenticios hay que darle a lo mejor algún suplemento hay que seguirle dando leche entonces es un manejo que requiere tiempo y requiere dinero también en nosotros por otra parte también existe el destete precoz que se hace alrededor de los 4 o 5 meses de edad de los becerros no requiere tanto trabajo como el anterior pero aún así como el hiper precoz pero aquí en el precoz necesitamos seguir dándoles alimento a lo mejor necesitamos darles leche y aún así sigue siendo un destete muy estresante para los animales y podemos tener muchos problemas como enfermedades en los animales probablemente en otro video les explique porque estos destetes aún así tienen su razón de ser pero ya en algún otro video les explicaré pero bueno entonces la respuesta es que sí podemos aceptarlos antes pero yo considero en mi experiencia como médico veterinario que el momento ideal si no tenemos inconvenientes como una sequía es alrededor de los 6 o 7 meses de edad entonces ahora les voy a decir los 4 métodos en mi experiencia como médico veterinario que he visto que son los que más funcionan y los que más se hacen también en el campo algunos de ellos seguramente los conocen y los estarán haciendo pero les digo el número 4 para mí es el mejor entonces empezamos con el número 1 que es apartar los becerros de las vacas esto es algo muy sencillo como dejar las vacas en el corral original y llevarse a los becerros en el corral original o en el potrero original y llevarse a los becerros a otro potrero o corral pero esto se hace o se dice que deben de separarlos lo más lejano posible el potrero más lejano que tengas el corral más lejano que tengas esto es con el objetivo de que las vacas y los becerros no se escuchen porque los becerros van a estar berreando por las vacas entonces esto sigue siendo un método estresante y principalmente los becerros van a estar berreando bastante y van a estar escuchando a las vacas las vacas les van a contestar entonces esto de hecho nos trae una enfermedad muy importante que se llama difteria de los terneros en donde los terneros al estar berreando tanto se les va a lastimar la laringe es como cuando nosotros estamos gritando mucho un día y al día siguiente nos duele la garganta lo mismo le va a pasar a los becerros nada más que en los becerros se llama difteria de los terneros donde va a tener la laringe muy inflamada el animal obviamente va a tener estrés no va a comer probablemente es que no vaya a comer se va a deshidratar y se va a bajar de peso entonces aún así este método sigue siendo estresante pero algunos ranchos de cría lo utilizan mucho el segundo método que tenemos es apartar las vacas de los becerros en este método los becerros se van a quedar en el potrero o en el corral original y las vacas se van a llevar se van a cambiar de corral o de potrero a otro potrero también lo más lejano posible se dice en este en este método es un poquito menos estresante porque el becerro se queda en su potrero o en su corral original entonces esto hace que como ya conoce el potrero o el corral ya está en un lugar o en un entorno conocido el becerro va a tener un poquito menos de estrés pero aún así puede estar berreando y la vaca le puede contestar y pueden estarse contestando continuamente lo cual aún así sigue siendo estresante para los becerros pero es una sigue siendo estresante pero es una buena opción el tercer método que este ya me gusta más desde mi perspectiva como médico veterinario es el destete por argolla y seguramente algunos de ustedes ya conocen este implemento que les voy a dejar una imagen aquí como esta esta argolla es un implemento que seguramente muchos de ustedes tendrán en su rancho es un implemento muy muy bueno que consiste ya cuando nosotros queremos destetar a nuestros becerros se los ponemos en la nariz a los becerros esto para nada los lastima se los ponemos a la nariz a los becerros y como se dan cuenta en esta imagen estos este esta argolla tiene como unos piquitos entonces esos piquitos van piquitos o pinchos van a ir hacia arriba entonces al momento de que el becerro quiera mamar o quiera tomar leche recordemos que la glándula mamaria de la vaca es muy muy sensible entonces obviamente no le va a hacer daño a estos piquitos a la ura de la vaca pero la vaca se va a sentir incómoda y no va a dejar que el becerro tome leche entonces de esta manera se hace prácticamente un destete natural en donde la vaca ya no va a dejar que el becerro le tome más leche y alrededor de los 5 o 6 días es cuando el becerro ya ni siquiera le va a hacer caso a la vaca y ya alrededor del décimo día cuando ya hayan pasado los 10 días que el becerro o los becerros tuvieron esa argolla podemos destetarlos y el becerro no va a tener ningún tipo de estrés prácticamente este es un destete natural entonces este es un muy buen método básicamente casi sin estrés y sin baja de peso en los becerros en este método también cabe recalcar que este implemento estas argollas que les mencioné realmente no son tan caras cuestan alrededor de no sé a lo mejor 20 o 40 pesos aquí en México que son como 1 o 2 dólares entonces es un precio bastante accesible y que como les digo este método básicamente no tiene estrés para los animales para los becerros ni para las vacas al momento de ponérselos obviamente no le va a doler al becerro a la vaca no le va a lastimar entonces para mí es un muy buen método y ya por último les quiero decir para mí cuál es el mejor método que es el número 4 que es destetar por cerca o alambrado este de verdad es un método que yo he aprendido y que siempre que voy a un rancho se los recomiendo ya que es un destete en donde los animales no sufren nada de estrés no bajan de peso y también es un destete natural básicamente en este este destete consiste en dejar a los a los becerros en su corral o en su potrero original y a las vacas se les saca de ese potrero y se les pone en otro potrero justo al lado del potrero de los becerros entonces los becerros y las vacas se van a estar viendo y los primeros días el becerro va a ver a la vaca y probablemente la va a seguir a lo largo de la cerca pero a lo largo de unos 5 o 6 días estos becerros se van a destetar naturalmente ni siquiera le van a hacer caso ya a las vacas porque como les dije ellos ya van a poder comer el forraje o los concentrados que nosotros les podamos dar entonces este básicamente es un destete natural y además no gastamos en implementos como la argolla que les mencioné entonces para mí este es el mejor método para destetar a los becerros y no me van a creer pero es un método increíble y como ya les dije no bajan para nada de peso los becerros no sufren estrés no van a tener ningún tipo de enfermedades ni neumonías ni diarreas nada para mí este es el mejor método que puede existir para destetar a los becerros pero bueno amigos ganaderos por hoy es todo en este video espero que estos consejos este método que les dije les sirva y pues que evitemos a final de cuentas esta pérdida de peso que tenemos muchas veces en el ganado ya les dije siempre peleamos mucho por el peso al destete que es un parámetro muy muy importante en nuestros ranchos espero que estos consejos les hayan servido y también comentenme aquí abajo en los comentarios cómo es que ustedes hacen sus destetes en sus ranchos y si ustedes tienen otros métodos también me gustaría conocerlos no olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones para que cuando suba un nuevo video les lleguen las notificaciones y también pueden darse una vuelta al canal ya que he estado subiendo algunos videos y puede que alguno de ellos les puedan servir para su rancho y para que tengan un rancho más eficiente ya les dije y ánimo amigos ganaderos recuerden que tenemos el mejor trabajo que es hacer una ganadería de excelencia las notificaciones las notificaciones